14 delegaciones, entre ellas incluida Colombia, se alistan para la disputa del Campeonato Panamericano de Nado Sincronizado. Las categorías Infantil, Juvenil y Senior, además de cuatro naciones con dueto Senior, se harán presentes en las piscinas Hernando Botero Obrayn de la Unidad Deportiva Panamericana de Santiago de Cali. Serán 165 nadadoras, para lo que las 32 participantes por Colombia entre todas las categorías culminan su preparación precisamente en Cali, todas ellas bajo las órdenes de las entrenadoras Carolina Acevedo Jiménez y Sara Múnera Pulganín en la categoría Juvenil y Catalina Álvarez y Marta Pavón en la categoría Junior. Este acertamen que se realizó el año pasado en Montreal, Canadá, tiene como uno de los principales favoritos a los Estados Unidos, actuales medallistas de plata en los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, quienes se ubicaron por detrás de las canadienses, quienes arrasaron en la última competencia continental.